Bueno, sí, pero nadie la obligó, ¿no? Lo que habría que ver es porque ella le tiene más confianza a un tipo como él que a ti, que eres su madre. ¡Te largas de mi casa en este momento! ¡No te quiero volver a ver! ¡Lárgate! Ay, no te pongas así, nada más te desgastas. Yo que tú no le diría eso a Isaurita. Sí, pero tú no eres yo y esta es mi casa. ¡Lárgate! No, fíjate que no se va a poder. Porque aquí tú no tienes nada que mandar. La que debería correrme en cierto caso sería la Casilda. Casilda, Casilda. ¿Qué demonios tiene que ver Casilda en todo esto? A ver, ¿podrían dejar de gritar y comportarse como dos personas normales? A ver, yo no estoy gritando. Aquí la que se pone como loca es esta, que no se ha dado cuenta que ya no tiene ningún poder aquí, ¿eh? Y además ni siquiera tiene a su hija. ¡Qué triste! A ver, explícate. Sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Las dos saben. Aquí la dueña de la casa, del club y de la herencia es Casilda, ¿o no? Así es que, a ver, vámonos poniéndonos de acuerdo porque ya me cansé de guardar el secreto. Si me vuelves a amenazar con sacarme de aquí, le voy a tener que decir a Casilda muchas cosas que le van a resultar muy interesantes porque ya me cansé de guardar el secreto. Entonces, ¿qué? ¿Hago mis maletas o no?